El alcalde de Jabugo, Gilberto Domínguez, y el presidente del Ateneo de Triana, Carlos Valera, han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar conjuntamente proyectos culturales, gastronómicos y turísticos que creen sinergias entre ambos territorios. La rúbrica se ha realizado además ante numerosos representantes de entidades y empresas, artistas y personalidades de ambos territorios que han querido apoyar con su presencia esta colaboración que se concretará en el futuro con la realización de acciones conjuntas. Unir estos dos nombres en un acuerdo de colaboración donde podamos crear sinergia a nivel gastronómico, a nivel turístico y a nivel cultural entre Triana y Jabugo, pues entiendo que era un débito que teníamos tanto Triana y Jabugo con la sociedad, incluso con, me atrevería a decir, con el mundo y que yo creo que hoy se va a hacer realidad. Asimismo, el primer edil ha insistido en que el ayuntamiento tendrá siempre los brazos abiertos para impulsar cualquier proyecto que genere progreso y futuro en el municipio. En principio, pues lo que queremos es dinamizar a nivel cultural Jabugo, dinamizar a nivel cultural también Triana, con lo que nosotros podamos aportar desde nuestro humilde pueblecito, con solo 2.300 habitantes y después también el tema turístico. Para nosotros es fundamental, es un déficit en nuestra sierra de Huelva y en Jabugo en concreto, que visitantes que lleguen a Sevilla puedan venir a Jabugo, puedan ver nuestras dehesas, puedan recorrer nuestros caminos, puedan degustar nuestros productos y eso es un poco donde se enmarca este convenio. Una de las principales acciones será impulsar las visitas desde Triana a Jabugo para conocer las bondades de este municipio serrano y propiciar que la cultura promovida por el Ateneo de Triana llega a Jabugo. Nosotros llegaremos en un autobús que nos va a facilitar el Ayuntamiento de Jabugo, nos recogerán en el mismo calle Saja Cinto de Triana y a partir de ese momento lo llenaremos dentro de los ocios, que son las cátedras que tenemos, que son gente importantísima de la música, de la arquitectura, de la ingeniería, de la escultura, son muchísimos temas los que tocamos. Y entonces vamos a ir a Jabugo, allí nos recibirá el alcalde y su teniente alcalde, el área de cultura y con ese recibimiento pondremos lo que es el sello de que hemos llegado a Jabugo y aquí estamos para compartir vuestra historia y aprender de vosotros porque de los pueblos se aprende muchísimo. El acto celebrado en el río Guadalquivir entre la Torre del Oro y el Puente de Triana ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla a través de la presencia de la alcaldesa de Triana. Está destacado la dinamización cultural de Sevilla y Triana y la organización de visitas guiadas al municipio serrano de las que se dará a conocer a los visitantes procedentes de Sevilla, el patrimonio local, el entorno natural y todos los recursos relacionados con su joya gastronómica, el jamón de Jabugo. Nuestra idea es, y así lo han propuesto ellos, que próximamente, cuando podamos, porque nos ha acogido la pandemia, pues trasladar autobuses de Triana, de gente de Triana, de aquellas personas que quieran a Jabugo, que les enseñen el pueblo, que les enseñen su gastronomía, que conozcan de verdad cómo se hacen esos jamones, que tienen también fama universal y en ello estamos trabajando en este momento. Nosotros apoyaremos todas sus iniciativas. El enlace entre estos dos nombres supondrá así un impulso de la cultura, el turismo y la gastronomía, así como propiciará el interés de empresarios que decidan invertir en Jabugo.